La Secretaria Ejecutiva de Naciones Unidas para Cambio Climático, Patricia Espinosa, aseguró que la conferencia COP23 en Bonn, Alemania, concluirá con avances en la integración de una agenda climática post-2020. En rueda de prensa con medios de habla hispana en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realiza del 6 al 17 de noviembre en esa ciudad alemana, expuso que el objetivo es que la implementación del Acuerdo de París de confianza a todos los países. La agenda era ya muy grande y es cada vez más grande, lo cual para mí lo que demuestra es que realmente el cambio climático es un tema que está en el centro de cualquier agenda de desarrollo y que por lo tanto tiene que ver con todos los sectores y también con todos los distintos grupos de nuestras sociedades. La ex canciller mexicana destacó que hay avances en todos los temas que se abordan, aunque reconoció dificultades que tienen que ver entre los componentes del régimen del Acuerdo de París que se construye sobre la base del Protocolo de Kioto. La cita, que reúne representantes de casi 200 delegaciones, discute cómo desarrollar la lucha global contra el fenómeno climático en un proceso de transición a economías bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. Notimex.